La muestra, de alguna manera, incluye temas que son muy caros a lo que es el sentido nacional. En primer lugar, temas de soberanía, de diversidad, la presencia de las arquitecturas de todas las provincias. Y bueno, esa va a ser la cara de la Argentina en esta Bienal de Arquitectura de Venecia. El gran anuncio que tenemos es que se va a inaugurar en el pabellón argentino de los arsenales de Venecia. Es decir, que por 22 años la Argentina va a tener en los arsenales de Venecia, un sitio histórico, importantísimo, central de esa ciudad, 500 metros cuadrados por 22 años, como decía, para que lo mejor de la cultura argentina, lo más representativo, pueda hacerse ver y, de alguna manera, sea la cara de nuestro país en la cultura y en la arquitectura. Cuando me toca ir a una feria del libro, a cualquier actividad que desarrollara la Argentina en el exterior, siempre tengo clarísimo que la diversidad cultural de nuestro país, la riqueza de nuestros mestizajes, nos ha dado una cultura de la que todavía no tenemos suficiente orgullo todos los argentinos, no nos paramos lo suficiente en ella, porque cultura es soberanía. La reivindicación pacífica de Malvinas atraviesa la política exterior de nuestro país, sobre todo y especialmente este año. Y la idea de las huellas arquitectónicas de Malvinas es demostrar que había presencia argentina cuando fueron usurpadas por los británicos. Lo excepcional del envío radica en que no elegimos un estudio de arquitectos o una sola organización para que lo preparara, sino que desde la Cancillería convocamos a todas las instituciones representativas de los arquitectos del país. Consejo Profesional, Sociedad Central, Federación Argentina de Arquitectos. Y además a arquitectos que por su obra y su trayectoria han sobresalido y tienen un reconocimiento público absoluto. Entonces, por un lado, esto ha dejado de ser una muestra individual, como suelen ser las muestras en las bienales. Y en ese sentido, también elegimos el lema que es identidad en la diversidad. Lo que pensé es eso, o sea, representar a la Argentina, por eso están esas mesas de madera construidas y pintadas rústicamente, o sea, como si fuera un país en expansión y crecimiento. La Bienal de Venecia siempre fue un lugar muy simbólico y muy atractivo e importante además. O sea, que tener un pabellón que sea argentino durante tanto tiempo está bien.